El abogado defensor de Canal 12 interpuso un nuevo escrito de oposición contra el segundo reparo fiscal arbitrario que fue notificado a este medio de comunicación de parte de la Dirección General de Ingresos. Esta segunda demanda se funda en un reparo también ilegal y arbitrario en donde se le desconocen a Canal 12 los gastos y costos del periodo 2014-2015 de impuestos sobre la renta no se le reconocen sus gastos y operación y simplemente se le desestiman los soportes contables y los documentos en descargo y ese reparo es igualmente ilegal como el anterior. El reparo original es por 3.800.000 y se le imponen a Canal 12 recargos moratorios y multas indebidas porque mientras tenden los recursos administrativos que se plantearon las obligaciones tributarias no son exigibles de manera que no corren de acuerdo con el artículo 95 del gobierno tributario hay una suspensión de los efectos de las obligaciones tributarias de manera que no corren los recargos moratorios sino hasta que ya las obligaciones quedaron firmes con una sentencia de la Corte Suprema del 19 de agosto del corriente año de manera que hay como 5 millones de Córdoba totalmente ilegales totalmente arbitrarios aunque nosotros cuestionamos en el fondo y en la forma la totalidad del reparo el doctor López también informó que la judicial Silvia Elena Chicalarios amplió el embargo que mantiene contra las propiedades del empresario Mariano Valle Don Mariano fue prevenido por la señora jueza para que presentara nuevos bienes para seguirlo embargando de manera que Don Mariano se vio obligado bajo acertidimiento de sanciones de carácter penal de suministrar los datos de un nuevo bien para que sea embargado de manera que estamos hablando ya que las dos reclamaciones suman 28 millones de Córdoba y a Don Mariano se le embargaron más de 50 millones de Córdoba y se le va a embargar 10 millones más con el bien que propuso López detalló además que recusó a la judicial por su acción parcializada en la última audiencia En la primera demanda nos desestimó todas las pruebas y de manera parcializada dio cabida a todas las demandas de la Procuraduría y desestimó todas las nuestras de manera que estimamos que por la falta de imparcialidad de la señora jueza no debemos seguir sometidos a la jurisdicción de esta jueza en la segunda demanda En primer lugar se tiene que tramitar el incidente de recusación y eso pasa a un juez subrogado que va a conocer sobre la recusación una vez que el juez subrogado que es el juez quinto de Distrito Civil Oral de Managua él tendrá que resolver sobre la recusación planteada si la admite él es el que va a seguir conociendo si la desestima vuelve al juzgado cuarto donde la doctora Silvia Elena Chicalarios se espera que en los próximos días se resuelva la recusación y posteriormente se reanude el juicio civil Marcos Medina Noticias 12 y luego se reanude el juicio civil y luego se reanude el juicio civil y luego se reanude el juicio civil